Buenos días amigos de Oye Manzanigo, nos encontramos con la directora del plantel de la secundaria número uno de la profesora. María Inés Sánchez Matías, directora, disculpe, en la organización de este evento, ¿quiénes fueron los que lo organizaron? La dirección de la escuela y todo el personal que en ella laboral. Eso es, hay una inconformidad de muchos padres de familia que fueron desubicados, que pagaron un costo de 100 pesos y se sienten ofendidos porque no encuentran lugar, en segunda, porque el sitio no estaba adecuado para estar, ¿qué usted opina? Los padres de familia, cada uno de ellos aportó para el desayuno, que es para lo único que aportó, los que quisieron. Esto fue de un evento que se realizó en virtud de los días lluviosos que aquejan a nuestro estado, a nuestro municipio, que no se podía realizar en nuestro... Gracias por ver el video.